Buenas tardes. Buenas tardes amigos televidentes, muchas gracias por su fiel sintonía al canal 98, el canal parlamentario y el canal de la Asamblea Nacional. Les saluda a Miguel Carranza Mena y les doy la bienvenida a un programa más de Prevenir Es Salud. Hoy, Día Mundial de la Salud del Riñón. Precisamente por ser hoy, según las asociaciones de nefrología del mundo, se acordó que el segundo jueves del mes de marzo se celebra el Día Mundial del Riñón con el objetivo de enviar mensajes para la prevención y detención temprana de las enfermedades renal. Precisamente por ser el Día Mundial del Riñón, hoy vamos a hablar sobre la prevención de la enfermedad renal crónica. Tenemos como invitado al doctor Jesse Rizzo, quien es médico internista, ¿verdad? Sí, médico internista. De la hospital Manolo Morales Peralta. Bienvenido doctor, mucho gusto. Es un placer tenerlo aquí para hablar de esta enfermedad que es un poco frecuente en nuestro país. Así es. En primer lugar, quiero que me explique qué tendemos por enfermedad renal. Usted me explicaba que enfermedad renal hay mucha y enfermedad renal crónica se trata de algo específico. Así es. Cuando nosotros hablamos de enfermedad renal crónica, se entiende como la disminución progresiva de la función del riñón. O sea, cuando nosotros hablamos de la función del riñón, hablamos de lo que está en relación al filtrado glomerular. Entonces, la disminución progresiva del filtrado glomerular por debajo de 60 ml, que es la unidad de medida de líquido, cuando nosotros tenemos por debajo de 60 ml, por un lapso de tres meses por lo menos, ya nosotros consideramos una enfermedad renal crónica. Eso en palabras sencillas, es decir, una persona que está orinando menos. Así es. Así es. Una persona que tiene una producción de orina menor a la que nosotros tenemos esperado, de acuerdo a parámetros establecidos de medida. Obviamente, es importante que no solo se acompañe de la disminución de la cantidad de orina que el paciente va a mixionar, sino se acompañan de otros datos clínicos importantes. Tal es el caso de aumento del volumen del líquido en el cuerpo, que ustedes verán, algunos pacientes que tienen la cara un poquito inflamada, los pies inflamados. Aparte de otros trastornos que son secundarios a la disminución de la función del riñón, especialmente algunos parámetros que están en relación a la producción de glóbulos rojos de la sangre. Y por eso nosotros vamos a tener acompañamiento de anemia, vamos a tener acompañamiento de algunas alteraciones en cuanto a algunas hormonas que producen también sustancias que nos ayudan a sintetizar vitamina D. Entonces, son un conjunto de síntomas que no solo podemos decir que es el hecho de tener disminución de la producción de orina. Precisamente, ¿cuánto tiene que mixionar la persona al día? Obviamente tiene una relación con, me imagino yo, con la cantidad de agua que tome o la cantidad de líquido, hablando de refrescos naturales, de soda, de café incluso. Pero, ¿cuánto es el estándar o el promedio de que una persona tiene que ir al baño a orinar, hablando de los dos géneros, hombre y mujer? Sí, obviamente ya existen parámetros establecidos a nivel mundial en cuanto a la cantidad de líquido que nosotros vamos a orinar por día. Se habla de alrededor de 1.2 litros, es decir, 1.200 cc en 24 horas. Sin embargo, obviamente eso va a estar correlacionado primero con la ingesta de nosotros, de la ingesta de líquido. Obviamente hay personas que tienen buena función renal y consume abundante líquido en el día y la persona va obviamente a eliminar, si tiene una buena función renal, ese líquido que tiene en exceso. Esto también está en relación a algunas patologías que el paciente tenga, que son las causantes de la enfermedad renal crónica. De hecho, la literatura describe como primeras causas de la enfermedad renal crónica la diabetes, la hipertensión. Entonces, cuando el paciente ya tiene un diagnóstico de diabetes, un diagnóstico de hipertensión, ya el paciente observamos como médico o como familia que hay menos producción de orina, que se está inflamando. Entonces, yo ya voy pensando que el paciente tiene ese probable diagnóstico. Ahora, ¿quiénes afecta más? Está afectando a las mujeres, a los hombres, a las personas adultas, inclusive a los jóvenes. Escuché, hoy precisamente hubo una actividad en el hospital de Linfonseca y la directora del área de nefrología, la doctora Cano, si no mal recuerdo, explicaba que incluso la enfermedad renal crónica afecta a jóvenes, o sea, personas en edad productiva, que son cabezas de hogar, que obviamente trabajan y mantienen un hogar, sus niños, sus esposas, o al revés, la esposa también que produce y forma parte de las personas económicamente activas en este país. Así es. De hecho, como te decía anteriormente, existen diferentes causas. Las más frecuentes encontradas en nuestros medios son la diabetes, la hipertensión, en las etapas terminales. Es decir, cuando el paciente ya tiene más de 15 años de ser diabético, nosotros esperamos que ese riñón tenga una disminución de la función. Obviamente es lo frecuente, lo que se espera en la quinta década de la vida a los 60 años. Ya el paciente con este diagnóstico de diabetes ya uno espera esa enfermedad renal crónica. Sin embargo, como bien dijiste, existen también un grupo importante de pacientes que tienen algunas otras patologías, por ejemplo, lupus eritematosos sistémicos, pacientes que tienen algunas patologías autoinmunes. Cuando yo te hablo de autoinmunes, son enfermedades que en las cuales las propias células del cuerpo atacan el riñón. Y obviamente también ese es el grupo que obedece a ese pequeño grupo de pacientes jóvenes. Ahora, hablemos de los síntomas, doctor. Los síntomas iniciales de una persona que está, no sé si hay etapas de la enfermedad renal. Sí, existen ya etapas predefinidas de acuerdo a la tasa de filtrado glomerular. Hay una clasificación que se llama clasificación CADIGO, que es la que estratifica a los pacientes de acuerdo al filtrado glomerular. Pero obviamente los síntomas van apareciendo de forma paulatina. La inflamación de los pies, la inflamación de la cara, cambios en la piel del paciente, la presencia de la anemia. Obviamente ustedes van a observar un paciente inflamado, pálido, un paciente que no quiere comer, un paciente que puede tener picazón en su piel, porque también hay afección en la piel y también hay la presencia de algunas manchitas en la piel que pudiesen también pensar, hacernos pensar que son correlacionadas con la enfermedad renal. En el caso de los jóvenes, doctor, ¿por qué aparece la enfermedad renal crónica? ¿Qué factores inciden? Como les dije, inicialmente nosotros debemos de estratificar el grupo de pacientes. Existe en algún grupo de pacientes que hacen lesiones renales agudas, secundarias a pérdida de volumen. Si esa lesión renal aguda perdura por mucho tiempo, este paciente va a hacer un daño renal irreversible y convertirse en una enfermedad renal crónica. En el caso de la pérdida de líquido o por pérdida de volumen, ya sea por diarrea, por un sangrado, causa una lesión renal que al final termina siendo irreversible. Sin embargo, existe el otro grupo de pacientes que te decía anteriormente, que es el paciente que tiene enfermedades autoinmunes, especialmente lupus, artritis, que van a atacar al riñón y tener una complicación al final de la vida, que es la enfermedad renal crónica. Ok, vamos a hacer una pausa, doctor, cuando regresemos vamos a seguir hablando más sobre este importante tema, la prevención de la enfermedad renal crónica, a propósito de que hoy se celebra el Día Mundial del Riñón. Usted no le cambia de ganas, que ya regresamos. Nicaragua quiere y merece amor, amor en la familia y en la comunidad, amor para la paz, porque amor es reconciliación y unidad, amor es cristianismo, socialismo y solidaridad. Aquí, en Nuestra Nicaragua Libre. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Este es un mensaje de la Asamblea Nacional. Gracias por ver el video. 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 La enfermedad renal crónica es una complicación de otras patologías, como les dije, la diabetes y la hipertensión. Entonces, nosotros tenemos, obviamente, una gran cantidad de pacientes que están en este grupo de pacientes en relación a enfermedad renal crónica. De hecho, lo más importante que se ha hecho en nuestro medio precisamente es fortalecer ese nexo de manejo de estos pacientes con el objetivo de tratar de reducir la incidencia y mortalidad de esta patología. Yo he escuchado a muchos médicos que dicen que muchos pacientes llegan ya en la última etapa y después culpan al hospital, después culpan a los médicos de negligencia, pero realmente los que tenemos la culpa somos nosotros porque no acudimos a hacernos una prueba rápida. Precisamente hoy están haciendo pruebas rápidas. ¿En qué consiste, doctor? ¿Y qué se espera con eso? Vea, mire, uno de los principales momentos de la salud en cuanto a evitar algunas enfermedades es la prevención primaria. La prevención primaria nosotros la hacemos en casa. El hecho de alimentarnos bien, el hecho de no consumir mucha sal, el hecho de que si yo soy hipertenso, que yo soy diabético, tener un apego total a mi fármaco, el hecho de estar consciente de mi enfermedad, el hecho de que yo mismo haga mis modificaciones del estilo de vida. Obviamente nosotros los médicos, como brindadores de salud, tenemos también ese otro objetivo, de brindarle al paciente la información necesaria para que él ayude a mejorar estas partes. Como te digo anteriormente, lo más importante es la prevención y me llama mucho la atención el nombre del programa, Prevenir es Salud, y realmente es muy importante. La prevención en todos los lugares del mundo es la llave para llegar a disminuir las complicaciones de diferentes enfermedades. Si yo no prevengo desde la infancia el consumo de azúcar, el consumo de sal, yo en el futuro voy a tener un paciente diabético, un paciente hipertenso. Claro, es difícil, pero todo depende de nosotros como padres, enseñarles a comer bien. El hecho de comer bien no significa tener todos los días en casa un gran plato lleno de carne, sino tener comida balanceada, frutas, verduras, alimentos que lleven proteína, la cantidad necesaria adecuada de carbohidratos. Pero realmente nosotros a veces estamos acostumbrados a consumir grandes cantidades de carbohidratos, grandes cantidades de grasa, que al final del tiempo, a lo largo de los años me vienen a conllevar estas enfermedades de diabetes, hipertensión. Pero ustedes están implementando, doctor, en los hospitales esa prueba rápida, que es la prueba, recuerden el nombre, de creatinina. La creatinina. La creatinina es un test de laboratorio que lo que mide es el filtrado, o se llama la depuración de la creatinina. Obviamente es una prueba que nos brinda un panorama inicial. De hecho nosotros debemos de tener una creatinina hasta en 1.3, 1.4 de valor, como valor normal. Pero de hecho no es una prueba estadísticamente significativa que me valora la función renal. Nosotros valoramos la función renal con otros estudios. Otro diagnóstico. Estudiamos la ecografía renal que nos va a evaluar el tamaño del riñón, la relación seno-parenquima es importante para ver si realmente este riñón está enfermo. No solo en la creatinina, es decir, existen otros grupos de estudios que se hacen. ¿Qué pruebas precisamente se realizan? Usualmente lo que nosotros usamos es la creatinina, el nitrógeno de urea, el ácido úrico. Es importante también evaluar el tamaño renal por medio de ultrasonido renal. Entonces, si nosotros tenemos un riñón pequeño, asociado a todos los otros datos clínicos que te he dicho, y la presencia de anemia, inflamación, yo ya voy pensando que este paciente tiene una enfermedad renal crónica. Y lo asocio a los valores de creatinina que usualmente en el paciente renal crónico van para arriba los valores. ¿Quiere decir que cuando el riñón está en su enfermedad renal crónica grave, él se consume? Disminuye el tamaño renal. Sí, así es. Ahora, hablemos del tratamiento. Lamentablemente, como yo le decía, hay personas que ya en la etapa ya avanzada. ¿Qué es lo que hacen ustedes precisamente para alargar el periodo de vida de estos pacientes? Como usted dice inicialmente, lo más importante es la prevención. Pero cuando yo ya tenga una enfermedad renal crónica, voy a ir dirigido primero al estilo de vida. Modificar la ingesta de sal, la ingesta de líquido. Aparte de la terapia farmacológica, que es tener controlada la enfermedad de base. La diabetes, la hipertensión. Y si ya nosotros tenemos una cantidad elevada de creatinina, una cantidad elevada de potasio, yo puedo hacer, existen ya criterios establecidos para hacer sustitución renal con hemodiálisis para hacer la depuración de la sangre, por decir así. ¿Y aquel hemodiálisis? Ya existen, como les dije, criterios ya predefinidos. Obviamente, no todo paciente renal crónico tiene criterios al momento de hacer diálisis. Ya existen criterios ya bien establecidos. Todavía en nuestro país, doctor, no está la opción del trasplante de riñón. Le pregunto esto porque en el 2015 la Asamblea Nacional aprobó una ley. Sí. Y que fue muy consultada. Una ley de trasplante de órganos. Precisamente esa ley nació por motivo de la enfermedad renal crónica. O sea, fue una propuesta a base de eso. Que estaba causando muchos daños a la población, las muertes. Quinto lugar de muerte a nivel nacional. ¿Se trabaja en esto todavía? Sí, siempre. Ya se están haciendo las primeras cirugías en el Hospital La Mascota, me parece. Tiene que ser paciente relacionado. Es decir, paciente... Sí, no propiamente. Lo que pasa es que siempre se hacen estudios de compatibilidad. De compatibilidad importante. Entonces, es importante que nosotros establezcamos el estudio de... Eso se llama estudios de histocompatibilidad. Sí, porque precisamente, aunque sean familiares, no necesariamente no son compatibles. Así es. Yo conocí un caso de una muchacha que el papá estaba dispuesto a adornar su riñón. Pero no era compatible, lamentablemente. Eso pasa. Sí, obviamente, para hablar de tramplante renal ya existen también criterios establecidos a nivel internacional, igual a nivel nacional. Obviamente debe ser una selección bien rigurosa. Claro. Porque de hecho, cuando uno va a hacer un tramplante de cualquier, incluso hasta una transfusión, debe tener, obviamente, todas las medidas de seguridad adecuadas. Pero lo importante aquí es la prevención. Así es. No consumir mucha sal, no consumir mucho azúcar, comer adecuadamente, llevar todos los nutrientes en la cena, en el desayuno, en el almuerzo, para poder tener una vida, vivir bastante agua también. Así es. Obviamente, como te dije, el control de las enfermedades de base es fundamental. El hecho del ejercicio es muy trascendental. Nosotros le decimos al paciente, haga ejercicio, pero no le explicamos qué tipo de ejercicio. Vamos a hacer caminata, vamos a hacer, ya se le brinda al paciente cuánto tiempo va a caminar. Ahora, actualmente, recuerden que todos con la tecnología, los celulares, tienen algo que se llama podómetro. Y eso nos permite ver qué tanto ese paciente camina. Y eso es una herramienta que ya algunos pacientes la implementan. Eso es bueno decirte, le da razón. Y agradecemos entonces, doctor Rizos, por habernos acompañado. Un placer. Hablado, yo creo que hay muy poquito tiempo para hablar sobre riñón en tan solo media hora, pero le agradecemos, le esperamos en otra ocasión, va a ser bienvenido. Está bien. Le agradecemos también a ustedes, amigos televidentes, su sintonía. Le esperamos al día de mañana, a esta misma hora, 3 de la tarde, a 3 y media, para seguir conversando sobre temas de salud. Recuerde que prevenir también es salud. Recuerde que prevenir también es salud. Gracias. Gracias por ver el video.